En teoría, a partir de mañana, una entidad pública será responsable de todo el transporte público masivo de Bogotá. En la práctica, algunos tendrán que caminar mientras se hacen los ajustes necesarios. Iván Serrano. Carolina, en barrios de la localidad de Fontibón hay paraderos, pero nunca pasan los buses. Y los vecinos ya se están acostumbrando a caminar más de un kilómetro. Genovea, Torre de Maldonado y Soylo Maldonado llevan 53 años caminando juntos. Me toca agarrarme de él porque como no veo... Solo que ahora tienen que caminar más. La razón es que viven en Fontibón, la localidad donde han suprimido rutas tradicionales de buses y busetas. Y por donde viven, las rutas del SITP no pasan. Ay, chepata, porque aquí hacemos... De hecho, hace ocho meses instalaron estos paraderos e incluso Soylo y Doña Genoveva sacaron sus tarjetas del SITP, que de poco les han servido. Hay un paradero, pero no hay buses. Pero los inconvenientes no son solo para esta pareja de adultos mayores. A Leonor Puentes le toca ahora literalmente las carreras porque la buseta que pasaba cerca de su casa dejó de pasar. Que nos toca correr de la 100 a la 108. Los habitantes de Fontibón se quejan además por los volantes informativos, pues los paraderos de unos barrios quedan en otros. Ya sorpresa. Nos dicen que hay un paradero que se llama Barrio San Cristóbal Sur Viejo en la carrera 100 con calle 20. Eso aquí nunca ha existido, esa de Barrio San Cristóbal Sur Viejo. Se quejan del tiempo de más que ahora gastan transportándose. Antes me gastaba una hora, hora y cuarta, ahora tengo que salir con dos horas de anticipación. Para el experto en movilidad Fernando Rojas, la implementación total del SITP y la corrección de sus problemas es algo que la administración distrital tiene pendiente. Hoy lo que hay es trabajo en el SITP y el alcalde, digamos, está completamente desconcentrado. El metro tiene toda su atención. Entre tanto, en Fontibón, sus habitantes que ya tienen tarjetas y paraderos siguen a la espera de buses y la implementación real de un servicio que los lleve más rápido y seguros.